Él es mi hijito, hace cuatro años que él está ya dentro de la banda de música, como empleado del Ministerio de Seguridad, pero él hace 11 años que viene ya acá. Y bueno, yo siempre agradezco a los intuitores, a los compañeros, él es uno más acá, se lo trata como uno más. Y bueno, es valorar lo que ellos hacen, porque yo vengo, lo dejo a Nano y me voy. Y Nano, ¿cuántos años tiene? Y ahora tiene 25 años, 25 años, él está ya de los 13, 14 años, está acá dentro de la banda de música. ¿Siempre le gustó la música a Nano? Siempre, el baile y la música, el baile y la música es lo que él... ¿Qué instrumento toca o qué es lo que él hace? ¿Qué no toca? Digamos, ¿qué no toca? Sí, él acá, bueno, acá en la banda de música está con el redoblante, el güiro, el bongo, y a él después de la banda de música va al conservatorio de música, está aprendiendo teclado y flauta. Bueno, es un verdadero ejemplo, Nano, y se lo ve bien. Sí, sí, gracias a Dios, está bien. Por lo menos de salud, que es lo más importante, ¿vale? Yo toco yolate, viro, bongo, saso, oleno, falta, la batería, toda cosa. Le felicito, Nano, ¿eh? Sos un ejemplo. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. 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 Gracias.